Cuando ya hay cirrosis, no hay un tratamiento más que el tratamiento de la causa que te lo provocó. O sea, por ejemplo, si ya hay cirrosis es la etapa más avanzada de daño hepático, entonces ya es tratar las complicaciones. Habitualmente a todos estos pacientes con cirrosis les hacemos una endoscopía para detectar la presencia o no de varices esofágicas. Si tienen estas varices esofágicas con datos que nosotros llamamos de mal pronóstico, hay que ligarlas. ¿Qué es ligarlas? Colocarles unas liguitas en todo el esófago con el fin de que esas varices que están muy, muy inflamadas se genere como una cicatriz y disminuye el riesgo de sangrar. Si tienen asitis, pues es el inicio de medicamentos que les ayuden a orinar más durante el día y de esta manera disminuir la retención de líquidos. Si tienen encefalopatía, hay medicamentos que nos ayudan a que el paciente no esté así. A todos se les pide panel viral para descartar hepatitis C y hepatitis B. Cuando ya hay cirrosis, no es que reviertas la cirrosis. Más bien vas a detener que ese daño siga o se continúe. Entonces das tratamiento para quitarle el virus y entonces, bueno, no voy a revertir la cirrosis, pero voy a detener la progresión. Gracias. 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 Gracias.